Hola, soy Raúl Cumplido, estoy buscando voluntarios para la EuroPython, así que luego habláis conmigo. No he venido a dar una charla, he venido a decir que busco voluntarios, tampoco... Pero bueno, me llamo Raúl, soy de Barcelona, vivo en Londres y trabajo en Tequila. Y voy a hablar un poco de metaprogramación en Python. Un poco lo que voy a hacer es explicar algunos básicos al principio y luego intentaré poner algún ejemplo un poco más complicado, pero vamos, que hay muchos que sabréis esto y no os voy a enseñar nada que no sepáis y tal. Así que, vamos. Vale, primero, para esto se necesita Python 3.4, para muchas cosas, para que funcione. Hay cosas que si utilizas otras versiones anteriores pues no van a funcionar. Ya os iré explicando en qué partes, por ejemplo, pues Python 3.3 ya no funciona o demás. Voy a hacer alguna introducción, como que es la metaprogramación y demás. Yo no soy informático, entonces para mí hay algunas palabras que son un poco raras. Y a mí esto de metaprogramación me sonaba un poco como muy etéreo, ¿no? Y al final, cuando me he puesto a trabajar con ello, pues básicamente es código que manipula código, que te permite generar otro tipo de código y pues Python tiene mogollón de herramientas para poder hacerlo, ¿no? Entre ellos, pues lo que son decoradores, metaclases, descriptors, abstract syntax tree, exec, inspect, disassemble, o sea, muchísimos módulos. Yo básicamente voy a hablar de decoradores y metaclases, ¿vale? Y poco más. Vale, ¿por qué aprender un poco qué es la metaprogramación o cómo funciona o demás? Bueno, los que utilicéis frameworks o librerías de terceros como Django o otro tipo de cosas, seguro que habéis utilizado y habéis creado tus modelos para generar la base de datos o para crear tus campos y demás. Pues ahí se utiliza internamente, se hace un uso extensivo de metaprogramación, ¿vale? Entonces, para declarar tus APIs y haces librerías o frameworks y demás, para que sean mucho más, ¿cómo diríamos?, elegantes, pues se hace un uso muy extensivo. Luego, yo creo que te ayuda a conocer mucho mejor cómo funciona Python internamente. Yo me lo paso bien y son cosas divertidas y pues el código repetido no mola y bueno. Entonces, primero os voy a explicar algunas cosas un poco básicas que mucha gente sabe, pero por empezar, en Python todo es un objeto, módulos, clases, funciones, todo. Se pueden asignar a variables, se puede manipular, por ejemplo, aquí estoy asignando el built-in typing a una variable y podría añadirle un atributo o hacer otro tipo de cosas. Tenemos los típicos métodos mágicos como el doble underscore o como dicen los ingleses de underscore call name o new o demás, ¿vale? Luego puedes asignar funciones a variables, esto probablemente todos lo sabemos. Y puedes generar funciones y devolverlas en tus propias funciones, ¿vale? Básicamente puedes crear closures donde las variables que pasas al inicio pues se quedan en el scope de la función interna, ¿vale? Luego puedes acceder a estas variables y demás. Entonces, como veis aquí, por ejemplo, estoy creando dos funciones, le paso una serie de variables y luego cuando las ejecuto como el estado se ha mantenido, ¿vale? Bastante básico. Vale, pues vamos a empezar con el ejemplo típico de decoradores que todo el mundo conoce y que es muy sencillo, queremos ver por dónde estamos pasando, debugar, imprimir por dónde pasamos y demás. Tenemos mucho código repetido y, bueno, a mí me parece bastante feo, yo no sé qué opináis vosotros, pero... Bueno, el ejemplo es feo por sí, ¿no? Decorador, inicio... ¿Más grande? Vale, sí, irme parando porque si no me embalo. Bueno, básicamente, pues un decorador sencillo, básicamente lo que hemos visto antes con una closure, creas una función que te devuelve otra función y básicamente, únicamente estamos imprimiendo el nombre, ¿vale? Estamos utilizando el qualified name que, por ejemplo, si estuviéramos ejecutando dentro de una clase, pues te pondría el nombre de la clase y el método o demás, en vez de solo el nombre de la función, ¿vale? Bastante... Ups... Bastante sencillo. Vale, lo podríamos ejecutar así, al final lo que haces es... Es que... ¿El qué? Sí, es que luego no... Tengo que ir... Vale. Bueno, básicamente lo podemos ejecutar así, que básicamente le estás pasando a tu decorador la función y luego lo ejecutas, como vemos aquí, pues pasas tu función y luego la estás ejecutando o pues con el... Syntactic Sugar, ¿no? Con la arroba para ejecutar el decorador y demás. Vale. Lo que pasa es que ahora tengo que ir jugando un poco... Vale, lo que hemos visto, básicamente, un decorador es una función que genera un envoltorio para tu otra función, ¿vale? Y luego cuando ejecutas la función, pues lo que hace es ejecuta la función envoltorio. No sé si os habéis fijado, había creado una serie de docstrings en mi función, ¿vale? Tenemos el docstring de la función suma y el nombre de la función y en el decorador tenemos el docstring de la función envoltorio. Cuando ejecuto el decorador, intento mirar los metadatos del nombre de la función y el docstring, básicamente perdemos los datos de... de qué es lo que estamos ejecutando, ¿vale? Lo único que aparece es mi función envoltorio y no aparece que estamos ejecutando suma realmente, ¿vale? Para arreglar esto, lo que hacemos es utilizar del módulo functools el decorador wraps y cuando intentamos imprimir los metadatos de nuestra función, pues tenemos tanto el nombre como el docstring que se mantienen, ¿vale? ¿Sí? Vale, aquí un ejemplo muy sencillo poniendo dos decoradores que básicamente no hacen nada, ¿vale? Tenemos... Bueno, imprimen por donde está pasando la función, he creado dos decoradores y nos imprime cuando ejecutamos aquí, pues envoltorio 1 y envoltorio 2, ¿vale? Básicamente un par de decoradores que imprimen y cuando ejecutamos... Vemos que aunque tengas varios decoradores, el decorador wraps sigue funcionando y seguimos manteniendo los metadatos y lo que vemos es que al utilizar el wraps también se nos ha añadido como atributo a nuestra función el doble underscore wrap donde podemos acceder a la función original. Es decir, la primera vez que le ejecute... ¿Sí? ¿El decorador wraps? Sí. ¿Qué no importa? Sí, de functools. ¿Cuál es su significado? Básicamente es el... ¿Cuál es su función? Básicamente es el que te permite que los metadatos de tu función se sigan manteniendo. Es decir, si te has fijado al principio, cuando estaba ejecutando la función... O sea, cuando estaba intentando mirar cuál era el nombre de la función y el doc string, me aparece que es el envoltorio. No que es la función que yo he declarado inicialmente, que es mi función suma. ¿Sí? Entonces, el decorador wraps básicamente lo que hace es copia esos metadatos y mantiene los datos originales. ¿Sí? Entonces, como ves aquí, cuando vuelvo a imprimir, me dice ahora que es mi función suma. O sea, te mantiene tanto el doc string como el nombre de la función, como la firma de la función. O sea, si quisiera imprimir, por ejemplo, cuál es la firma de mi función, en el anterior me diría que era asterisco argumentos, keyword arcs. Y si ahora lo imprimo, me dirá que son X e Y. ¿Sí? Aparte, el decorador wraps también añade el doble underscore wrapped, que lo que hace es... O sea, perdonad por ir saltando, pero... Cuando lo ejecuto la primera vez, me dice que estoy pasando por envoltorio 1, envoltorio 2. Cuando ejecuto doble underscore wrapped, está saltando un decorador. Está yendo a la función original de ese decorador. ¿Vale? Sin ejecutar el decorador directamente. ¿Vale? Y si ejecuto doble underscore wrapped, doble underscore wrapped, va directamente... O sea, puedo ir saltando decorador a decorador. ¿Vale? Esto sobre todo para debugar, si no quieres ejecutar todo el código de tu decorador o cosas así. ¿Vale? Esto, por ejemplo, solo funciona en Python 3.4. En Python 3.3 no funcionaba. Si tú ejecutabas doble underscore wrapped, ibas directamente a la función original. No ibas saltando función a función. ¿Vale? Joder. Vale. Vale. Entonces, voy a intentar hacer un ejemplo un poco más... No el ejemplo básico. Aquí tengo una serie de código que tampoco... Bueno, tengo una serie de funciones. Add int a la que le quiero pasar dos números y que se sumen. Una de string que básicamente suma el valor único de los diferentes caracteres. Y una de custom a la que le pasa una función. Y luego, pues, hará algo sobre eso. ¿Vale? Sumará básicamente. Entonces, cuando ejecuto, lo que vemos es que... Bueno, no hace exactamente lo que queríamos porque yo quería que add int solo me ejecutara números. ¿Vale? Solo sumara números. Pero me está concatenando caracteres, por ejemplo. Luego, a mi add string, pues, le puedo pasar una lista que no era exactamente lo que quería. O le puedo pasar directamente números y, pues, falla, ¿no? Como esperábamos. Porque en la función ord, pues, no puedes pasar números. Add custom, pues, si paso una función, pues, muy bien. Pero si paso algo que no es una función, falla. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos arreglar un poco para comprobar que el tipo es el que esperamos? ¿Vale? Lo que podemos hacer es algo bastante feo y que supongo que es empezar a añadir isInstance en todos lados. E imprimir si hay un error y no es exactamente lo que esperábamos y demás. ¿Vale? Entonces, comprobar que el tipo que me están pasando es exactamente el tipo que me esperaba. ¿Vale? Bueno, con esto, por ejemplo, pues, para comprobar que es un int, pues, isInstance el tipo int. Para comprobar que es una función, pues, utilizo del módulo types, lambda type, que te permite saber, pues, si las cosas son built-in types o son ejecutables, si son funciones y demás. Y, bueno, más o menos, pues, hace lo que esperamos, ¿no? O sea, que cuando paso algo que no era lo que me esperaba, pues, me da el mensaje de error. Pero igualmente, o sea, vuelvo a poner el código, pues, hay mucho código repetido. Y antes hemos dicho que para eso, pues, utilizábamos metaprogramación o decoradores o demás. ¿Vale? Entonces, aquí voy a hacer un pequeño inciso. Y, ¿quién sabe lo que son las anotaciones? Vale. Bastante. Las anotaciones, bueno, en Python, desde Python 3 se añadieron anotaciones y es que tú puedes anotar tu código, básicamente para luego, mediante metaprogramación o viendo cuáles han sido las anotaciones que has utilizado, poder comprobar, pues, por ejemplo, de qué tipo son. O en este caso, como veis, estoy creando una función que realmente hace una suma y le estoy diciendo que X es de estomate, ¿vale? Que B es lechuga y que el return annotation es ensalada. Pero realmente no hace nada, porque cuando ejecuto mi función realmente está haciendo una suma, ¿vale? Este ejemplo es solo para ver que básicamente las anotaciones por sí solas no hacen nada. Bueno, hay una charla después que va a hablar Cuido sobre type hinting. No quiero que os vayáis porque la siguiente charla aquí es súper interesante, pero sí. O sea, ahora en Python 3.5, básicamente, hay un nuevo pep que se ha probado que van a utilizarse para hacer un poco, lo que yo voy a hacer en este ejemplo como en mínimo, pero sí. Ah, mal. Vale. Pero bueno, igualmente, las anotaciones se introdujeron en Python 3. No es que acaben de introducirse o demás. El uso que se hacía, pues, no era muy... Vale. Entonces, una vez habiendo visto el ejemplo anterior y viendo que no hacen nada, realmente, aunque yo aquí ponga int, pues, tampoco hacen nada de momento. Lo que también podemos ver es que dentro del módulo inspect puedo comprobar cómo es la firma de mi función, ¿vale? Vemos que hay un objeto firma. Puedo imprimir la firma y puedo ver que me dice que mi función tenía dos atributos y que estaban anotados con int y que el return annotation era int. Puedo comprobar cuál era el return annotation. Puedo acceder a los diferentes parámetros, ¿vale? Puedo ver las anotaciones. Puedo ver el tipo de parámetro. Entonces, puedo saber si es solo positional, bueno, positional or keyword, si es keyword only, para los parámetros que son keyword only arguments y demás. Entonces, ¿vale? Luego también puedo hacer y coger y decir, quiero unir mi firma con una serie de parámetros, ¿vale? La firma que hemos visto que tenía dos valores, o sea, A y B, puedo unirle 1 y 2, ¿vale? Y lo que me dice ahora, cuando he hecho el bound de los argumentos, me dice el parámetro A ahora tiene el valor 1 y el parámetro B tiene el valor 2, ¿vale? Vale, una vez habiendo visto eso y el ejemplo anterior, que teníamos un montón de isInstance y demás, pues vamos a intentar hacer un decorador, ¿no? Que mediante anotaciones, pues me compruebe si el tipo es el que me estaba esperando o no, ¿vale? Para evitarnos todo aquel código duplicado y demás. Entonces, básicamente lo que hago es, he creado un decorador, recojo la firma de la función, utilizo el decorador wraps para seguir manteniendo los metadatos de mi función y creo una función envoltorio, que es la que se ejecutará cuando ejecute la función original, hago el binding de los argumentos y compruebo que los parámetros son del tipo que toca, ¿vale? O sea, lo que hago es recorro todos los parámetros de mi firma y compruebo que el tipo de el valor que he pasado es de la anotación que me estaba esperando, ¿vale? En el caso de que no sea tal, genero un mensaje de error y lo imprimo. Y en otro caso, en caso de que todo haya ido bien, pues ejecuto mi función original, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos un decorador, nos hemos eliminado todo el código aquel repetido de isInstance y el print y demás y mediante este decorador, pues puedo comprobar que son del tipo que me espero. Entonces, cuando ejecuto, pues veo que si ejecuto con dos in, pues no hay ningún problema, pero que si ejecuto con otro tipo de variables, pues me dice que no es lo que se estaba esperando, que deberían ser int y demás, ¿vale? Vale, entonces, sí. De esta forma vos transformás Python en lugar de ser untyped language, language en typed language. Y entonces dejamos las grandes ventajas que tiene un lenguaje untyped. Sí. La charla no trata de utilizar esto para hacer lo que estamos haciendo. Aquí en esta charla me estoy cargando un poco de las ventajas de Python, pero, o sea, es un ejemplo, ¿vale? Estoy enseñando cómo podemos utilizar los decoradores, las anotaciones y demás para comprobar, por ejemplo, el tipo. El PEP que se ha probado sobre tipos, anotaciones para hacer type hinting y demás, no es para cambiarlo a que sea un lenguaje estático en cuanto a tipos y demás, sino que es para hacer análisis de código y comprobar si puedes tener algún problema y demás. Pero no, o sea, es básicamente un ejemplo de decoradores. No es que me quiera cargar Python y quiero, no, esto que me lo aprueben y me lo metan ahí porque ahora quiero que pueda decir, ¿sí? Vale. Bueno, lo que voy a intentar hacer es cómo crear un decorador al que le quiero pasar un argumento. Entonces, ahora voy a intentar, imaginaros que lo que quiero es, en vez de siempre imprimir el mensaje de error, pues quiero que a veces, cuando lo vaya a ejecutar, pues que lance una excepción. ¿Vale? Entonces, cómo crear un decorador para que pueda acceder, aceptar argumentos. Básicamente, para poder aceptar argumentos, tengo que introducir lo que antes era mi función decorador original en una nueva función a la que va a ser la que le voy a pasar los argumentos. ¿Vale? O sea, básicamente lo que hago es, voy a poder ejecutar mi decorador pasándole un argumento raiseException, luego ese decorador se le pasará a la función y el resto del código funcionará exactamente igual. ¿Vale? Lo único es que ahora, si el raiseException es true, en vez de imprimir el mensaje como hacía antes, lo que voy a hacer es lanzar un typeError. ¿Vale? Vale. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo, o sea, lo que está pasando aquí, sin utilizar la arroba para quitar el SyntacticSugar, es estoy ejecutando mi función pasando el argumento, luego le estoy pasando mi función original y luego cuando la ejecuto, pues estoy basando los variables que toquen. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, si lo quiero utilizar a false, ¿cómo funcionaría? Y true. ¿Vale? Básicamente, ahora nos queda así, que tengo que pasar los argumentos. ¿Vale? A mí estos paréntesis aquí me molestan un poco. ¿Vale? Porque lo que pasaba antes es que si lo quiero ejecutar sin pasar ningún argumento, no le ponía los paréntesis. Y ahora, al haber definido un argumento que es opcional, ¿vale? Porque si lo dejo vacío, pues va a utilizar el raiseException igual a false, pues tengo que poner esos paréntesis porque de otra manera no va a funcionar. ¿Vale? Porque primero tienes que pasar los argumentos, luego se va a pasar la función y luego es cuando ejecutas el decorador. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar cargarnos estos paréntesis. ¿Vale? Entonces, un ejemplo podría ser volver a... volver a cargarnos, o sea, la función decorador que hemos creado antes, la eliminamos y mediante el uso de functools partial lo que hacemos es... si lo ejecuto sin los paréntesis, la primera vez que esto se ejecute va a pasar la función directamente, ¿vale? Entonces, directamente, pues, esta parte no se ejecutará, iremos directamente a hacer todo el resto de código que hacíamos antes, comprobamos la firma, ejecutamos, hacemos el binding y demás. Si le paso el raiseException, lo que va a pasar es que voy a devolver un objeto partial que es la misma función con el raiseException que luego se llamará con el argumento. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién conoce este tipo de notación y para qué sirve? O sea, poner aquí el esterisco y luego... ¿Sí? ¿Vale? Básicamente, aquí lo que estamos haciendo es... estamos definiendo que raiseException siempre se tiene que pasar a la función es un keyword-only argument, ¿vale? Entonces, cuando ejecutas la función, siempre, si quieres pasar el raiseException, tienes que poner raiseException igual a true o raiseException igual a false. No puedes pasarlo posicional. Es decir, no puedes poner solo true sin poner raiseException delante. ¿Me he explicado? ¿Vale? Pues ahora podemos ejecutarlo sin poner los paréntesis. Queda más bonito. ¿Vale? Y funciona. O puedo pasar del argumento y pues sigue funcionando. ¿Vale? ¿Vale? Vemos que el wraps con todas estas cosas sigue funcionando, que no hemos roto nada y demás. ¿Vale? Entonces, imaginar ahora que lo que quiero hacer es yo tengo el decorador que hemos creado y quiero en medio de la ejecución poder cambiar esa variable que había creado inicialmente. ¿Vale? Es decir, quiero que yo lo defino y la primera vez no me lanzará ninguna excepción, pero luego, sin tener que volver a redefinir mi función, quiero poder cambiar ese comportamiento y que ahora pues me lance una excepción. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer? Pues básicamente lo que podemos hacer es crear un decorador dentro de nuestro decorador. ¿Vale? Porque los decoradores molan. Entonces, básicamente, nos vamos a fijar primero en esta parte de código, que es la parte nueva. Lo que estoy haciendo es, el resto es igual, tengo mi función envoltorio, que mira la firma y demás. Y aquí lo que hago es, creo una función que se le pasará un raceExceptionLevel y mediante el uso de nonlocal soy capaz de acceder a la variable raceException en el scope de wrapper. ¿Vale? Entonces, puedo cambiar el valor de raceException en el scope anterior, es decir, aquí dentro, cuando lo ejecute, al valor que estoy pasando. ¿Vale? Y luego, como veis, estoy anotando esta función con otro decorador. Y este decorador, básicamente, lo que está haciendo es, está añadiendo como atributo al objeto que es wrapper esta nueva función. Es decir, cuando acabe de ejecutar esto, mi función anotada va a tener un método que se va a llamar setRaceException que me va a permitir cambiar el valor de raceException. ¿Sí? Queda más o menos... ¿Vale? Entonces, bueno, puedo ejecutar esto que es como estaba funcionando al principio. ¿Vale? No me salta la excepción. Veo cómo tengo un método raceException ahora dentro de mi función y cómo puedo cambiarlo sin tener que volverla a redefinir y cambio el comportamiento. ¿Vale? Pues un poco el código otra vez. Ahora quiero que recordéis un poco el ejemplo con el que empezamos. Que básicamente era un ejemplo muy sencillo en el que teníamos tres funciones. Una que era addInt, una que era addStr y otra que era addCustom. ¿Vale? Y bueno, pues imaginaros que estoy yo ahí con mi colega Fran ahí en el curro pues picando, ¿no? Y luego tiene que venir mi amigo Davide a ver lo que hemos hecho, ¿no? Y se lo explicamos y su reacción en el CodeReview pues es algo así, ¿no? Cuando ve el código porque, vamos, no... Vamos, yo me encuentro este código de primeras sin que alguien me lo explique. No sé vosotros, pero con dos partials por ahí, un decorador dentro de otro decorador y cosas así, como que no... Como que no. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay que ir un poco con cuidado porque a veces un ejemplo muy sencillo pues se te puede ir de las manos. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que ir con cuidado. ¿Vale? Entonces, ahora os voy a hablar un poco de metaclases. ¿Vale? No... No... No mucho, pero un poco cómo funcionan. Además, ahora estoy más tranquilo entonces pues también es. Vale. Estoy aquí, pues estoy declarando una clase normal, estoy creando una instancia, estoy viendo cuál es el tipo de la instancia y básicamente estoy viendo que el tipo de la instancia es de la clase tomate. ¿Vale? El tipo de tomate es del tipo type. Pero bueno, type se puede utilizar también no sé cuánto... Bueno, type se puede utilizar también no solo para comprobar cuál es el tipo de tu objeto pero para crear clases. ¿Vale? Type es la clase, la metaclase madre y es la que es capaz de crear clases. ¿Vale? Entonces, yo puedo crear una clase así. Puedo coger y decir type con el nombre lechuga voy a crear una clase que va a ser lechuga, le voy a pasar las bases y esto es el contenido de mi clase que de momento es un diccionario vacío. ¿Vale? Y veo que el tipo de lechuga ahora es type lo mismo que era tomate y veo que puedo crear instancias de lechuga. ¿Vale? O sea, un caso muy sencillo pero básicamente este código es exactamente lo mismo que esto. ¿Vale? Sí. Vale. Es más técnico. Es que como has utilizado en el ejemplo lechuga igual a lechuga y debajo por otra lechuga. ¿Cuál cambia? O sea, el que está entre paréntesis se podría llamar de otra manera. ¿Cuál? Perdona, en la línea 57. No, en la línea anterior. Es decir, pone lechuga igual a type y entre paréntesis lechuga. puedes llamarlo igual. O sea, pero lo llamas igual pero si lo llamas es distinto ¿cuál cambiarías para ver cómo sigue en el ejemplo? Vale. Pues aquí pondría tipo de... O sea, vale. Aquí podría ponerle A y luego miraría cuál es el tipo de A y me diría que es de tipo... Sí. Vale. Os lo dejo como ejercicio. ¿Vale? Vale. Luego, bueno, el tipo de type sigue siendo type, ¿vale? Que eso es un poco... Y luego aquí vamos a... O sea, un ejemplo de... Un poco más complicado, ¿no? Lo que hago es me creo un código que es un string. O sea, estoy metiendo en un string ahí una variable a lo loco y una función y lo que hago es ejecuto ese código en un diccionario y luego estoy creando una clase con ese diccionario de código que os he dicho antes que podía pasarle, ¿vale? Y lo que veo es que mi nueva clase puede crear instancias y que este código que era un string ahora es ejecutable. ¿Vale? ¿Sí? Veo muchas caras un poco... Vale. Bueno, básicamente, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Las metaclases son las clases de las clases, eran de type, controlan cómo se crean las clases. Las metaclases son a una clase lo que es una clase a una instancia y luego tipo de la instancia hemos visto que era la clase. Tipo de la clase es la metaclase o type y tipo de la metaclase es type, ¿vale? Fácil. Entonces, aquí un pequeño ejemplo de crear una metaclase no hace nada pero básicamente cómo generaría una metaclase para que cambie y no me diga que tomate es de tipo type sino que es de mi metaclase. Pues, básicamente, creo una clase que hereda de type y se la paso como metaclase. ¿Vale? Este mi meta va a controlar exactamente cómo se crea tomate. ¿Vale? Y ahora veremos un pequeño ejemplo aunque vamos mal de tiempo pero bueno. ¿Vale? Ahora tomate es de mi meta. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo funciona esto un poco? Cuando se crea una instancia probablemente estáis más o más o sea, utilizáis más el doble underscore new el doble underscore init cuando estás creando instancias. Es decir, en la definición de la clase. Básicamente, lo que pasa es cuando creas una instancia se llama el método doble underscore call de la metaclase. Luego se llama el método doble underscore new de tu clase que aquí todavía tu instancia no está creada y luego se llama el método doble underscore init de tu instancia que aquí ya la instancia sí que está creada y puedes modificarla o lo que quieras. Estos diagramas los he sacado de aquí. Si lo queréis ver luego me preguntáis y ya está. ¿Vale? ¿Entonces qué pasa con una clase que es lo que es un poco más? Pues aparece algo nuevo que es doble underscore prepare que básicamente el doble underscore prepare se encarga de generar ese diccionario que hemos visto que le hemos pasado antes a type. El doble underscore prepare es el que se encarga de crear ese diccionario. ¿Vale? Y vamos a ver un ejemplo porque con ejemplos pues tampoco se entienden las cosas pero bueno. Entonces, vale, vamos a hacer una metaclase que lo único que hace es comprobar que el orden de las cosas es el que quiero. ¿Vale? Entonces voy a crear unas clases que van a ser buenas que van a tener siempre los atributos primero y luego los métodos. ¿Vale? Y luego otra que va a ser mala que primero se van a crear los... Esta me va a decir que no se puede crear. ¿Vale? Porque a mí yo soy muy maniático y a mí el orden pues... ¿Vale? Entonces primero tienen que estar todos los atributos y luego los métodos. ¿Vale? No es que yo quiera implementar esto en Python pero bueno, es un ejemplo igual que antes con los decoradores. ¿Vale? Entonces vamos a ver por ejemplo cuando creo mi metaclase el doble underscore init que hemos dicho que se ejecutaba cuando estoy creando mi clase para ver qué atributos se han creado. ¿Vale? Entonces cuando lo intento hacer con la mala me dice el mismo orden de las cosas aunque yo he utilizado un orden diferente. Entonces lo que puedo hacer es utilizar el método doble underscore prepare que os he comentado antes para cambiar el diccionario que estoy creando. ¿Vale? Y en vez de utilizar un diccionario normal utilizo un order init. Entonces ahora si os fijáis el orden de lo que está creando sí que se mantiene. y puedo comprobar que mis atributos se crean antes que mis funciones. ¿Sí? ¿Vale? Básicamente utilizando el doble underscore prepare y cambiando que en vez de un diccionario normal que es el por defecto que utilizan las metaclases se utilice un order init. ¿Vale? Y bueno pues haciendo mi código para comprobar si están antes las funciones que los métodos tampoco el código es eso pues puedo comprobar que cuando creo mi clase buena pues no pasa nada pero cuando creo mi clase mala me dice al edad de mi clase ordenada que las funciones tienen que seguir los attribute classes en mis class definition. ¿Vale? Y con esto y un bizcocho pues ya hemos acabado. ¿Vale? Gracias Raúl. Tenemos poco tiempo solo para un par de preguntas si queréis. Ya me han hecho en medio. No. Bueno, muchas gracias. Realmente ha estado muy bien. Me gustaría preguntarte metaclases en producción. Sí. ¿Tienes algún ejemplo en el que lo hayas usado? Django. No, quiero decir o sea en el que tú estés creando código creas código y necesitas metaclases para resolver algo de negocio alguna no Django, claro. Lo he utilizado vamos una vez estuve trabajando hice un pequeño framework para hacer pruebas de performance y tal y ahí sí que lo utilicé pero yo creo que el uso es más para librerías y frameworks y demás que no para código otro tipo de código es más ya he visto antes en el ejemplo del decorador y quería un poco aunque no se acabe entendiendo al final y sea un poco pues ver como rápidamente se te puede ir de las manos y entonces hay que ir con cuidado con este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí para la próxima. Esto que hemos visto tan rápido lo podríamos consultar y mirarlo más calmaramente. o sea tengo en GitHub está la presentación es un IPython notebook y está todo el código ahí lo puedes consultar y si tienes dudas pues y si lo quieres mejorar lo haces un pull request lo normal. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias.